La pregunta dice, ¿por qué el NH3, o sea el amoníaco, es más tóxico que el NH4? Bien, cuando leemos esta pregunta, muchos piensan que esto se debe únicamente a que el NH3, bien, o sea, amoníaco, vamos a diferenciar, amoníaco, así que es diferente de, vamos a poner acá, verde, otro. Entonces, NH4, NH4 es amonio, ¿sí? Realmente el NH4, el amonio se forma porque acá el NH3 capta un protón, ¿cierto? Y se convierte en amonio. Bien, ¿cuál es la diferencia? Bien, este amoníaco tiene la propiedad de que él puede difundir, que él puede atravesar las membranas, bien, entonces, por ejemplo, si acá tenemos una célula, él atraviesa membrana plasmática y además de eso, él puede atravesar membrana mitocondrial, tanto la externa como la interna. Entonces, podemos encontrar amoníaco acá a nivel de la matriz mitocondrial. Mientras que el amonio no tiene esa propiedad, el amonio no puede atravesar membranas, entonces, la célula, el amonio no atraviesa membrana, bien. Pero entonces, ¿por qué es tóxico? O sea, ¿por qué el ingreso de NH3 en la célula es tóxico? Bien, Porque el NH3, al tener la propiedad de atravesar membranas y llegar hasta la matriz mitocondrial, que es el órgano encargado de la producción de energía a nivel celular, ¿qué ocurre? El NH3, bien, cuando está en la mitocondria, él puede unirse al alfacetoglutarato. El alfacetoglutarato, glutarato, es un intermediario del famoso ciclo de Krebs. Bien, entonces, esta unión de NH3 al alfacetoglutarato da lugar a la formación de glutamato, bien. Y ese glutamato, además, puede unir otro NH3, bien, o sea, unir otro amoníaco, y esto da lugar a la formación de glutamina, bien. Bien, ¿qué pasa? Esa glutamina, a su vez, puede transaminar acá con el alfacetoglutarato y formar alfacetoglutaramato. Bien, ¿por qué todos estos nombres? Bien, porque ese alfacetoglutaramato, él actúa como un inhibidor de la enzima del ciclo de Krebs. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esto hace que el ciclo de Krebs se frene, que el ciclo de Krebs se interrumpa. Así que la toxicidad del amoníaco se debe a la propiedad que él tiene de desviar el alfacetoglutarato del ciclo de Krebs, o si no recuerdan el nombre, pueden decir de desviar un intermediario del ciclo de Krebs, ¿cierto? Y además, dar lugar a la formación de un inhibidor del ciclo de Krebs, ¿bien? Y consecuencia de esa inhibición, ¿qué va a ocurrir? Pues se detiene el ciclo de Krebs, y si se detiene el ciclo de Krebs, pues disminuye la producción de energía, o sea, disminuye la producción de ATP. Y al disminuir la producción de ATP, esto pone en riesgo la vida de la célula, y la célula puede, si esa disminución de energía se prolonga, no se recupera, entonces la célula puede llegar a morir, ¿bien? Entonces, a esto es que se debe la toxicidad del NH3, ¿bien? A esa propiedad de atravesar membranas y de desvía y de interferir en el metabolismo mitocondrial, específicamente de desviar a un intermediario del ciclo de Krebs, haciendo con que se interrumpa la síntesis de ATP, lo cual puede llevar a la muerte celular. Entonces, recuerden, algo es tóxico porque puede causar la muerte celular. Entonces, de esta manera explicamos la toxicidad del amoníaco.